El Minino ofrecerá su pregón el jueves 15 de febrero en el Teatro Juan Luis Galiardo a partir de las 9. En el mismo acto se presentarán a la diosa y las ninfas del carnaval y tendrá lugar la actuación de una agrupación gaditana de carnaval invitada, en este caso la chirigota de los Molinas, los Chavolis. En su pregón el Minino estará acompañado de sus amigos con los que desde el inicio del carnaval en los años 70 salía a la calle con una murga recorriendo la ciudad con sus coplillas. En la presentación el alcalde ha señalado que se trata de una persona muy vinculada con el carnaval. Un pregón del carnaval que tendremos en este caso a un vecino del pueblo, a un vecino de la barriera de La Paz, a un vecino que ha formado parte, yo diría casi obligada de muchos años de cabalgata del humor y de otras muchas actividades vinculadas al carnaval que también ha formado parte de agrupaciones, que escribe, que canta y que creo que nos va a emocionar. El próximo jueves, día 15 de febrero, a partir de las 9 de la noche tendremos la oportunidad de escuchar y de oír a Antonio Molina, al Minino, como lo conocemos todos, de la barriada, que junto a algunos compañeros trasladará sus vivencias, su experiencia y su vida vinculada al carnaval de San Roque. Por su parte, Antonio Molina señaló que será un pregón de sus vivencias de los inicios del carnaval con su murga. Nada, pues yo el carnaval, pues siempre me ha gustado mucho desde chico y, en fin, siempre me ha marcado en eso. Nos juntábamos cuatro o cinco, nos metíamos allí en el bar, tomábamos unas copitas, nos calentábamos, que eran murgas, no eran chirigotas, eran murgas. Y nos dedicábamos por las calles a tocar, los bares y cosas de esas, lo que hacíamos nosotros siempre, porque no era una vida muy triste, no había tantas cosas como hay hoy.